Música A ver cuál es la talla ¿La talla? Sí que no te voy a ver ¿No te llega? No Si no habéis hecho el dibujo tal cual este Intenta identificar qué puntos habéis puesto en el 4 Que en vez de en el 3 la habéis puesto en el 5 ¿Cuánto costaba antes? Sí que no me te bebe No, ¿cuánto costaba antes? Vale, siempre primero la hay y luego la hay Y ahora quiero decir a ver Dónde la función que le hicimos En esta recta Siempre chicos Para realizar una función Que es lo que estamos haciendo nosotros De donde ahí también estará el menos en fin De que salga 3 menos 6 a menos 6 Y el sería menos 0 En el rango Si yo lo hubiera en un antetrozo de aquí Partiría de aquí Cuando queráis ¿Ya? Sí Hacemos el 1 y el 2 Vamos a ampliar la técnica 1, 2, 4 Voy a poner el tiempo Primero individual Luego en pareja Luego en equipo ¿Cómo se hace? El 1 y el 2 ¿No? 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 ¿No?